Llegaste en un momento de tristeza y soledad. Llegaste en un momento de egoísmo y maldad. Fuimos construyendo esa luna de cristal a la cual mucha gente la trató de aniquilar. Como fuego entre cenizas que agonizan sin cesar dentro de un marco que jamás culminará. Y no destruirán la luna de cristal, y no destruirán la envidia los corroerán. En medio de una noche de pasión y oscuridad su luz reflejará nuestros rostros de ansiedad. No destruirán la luna de cristal, y no destruirán la la envidia los corroerán. 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 Gracias por ver el video.